Jomot se sentó en la cama, envuelto en las sábanas. Había pasado meses en ese apartamento, estaba empezando a sentirse como en casa, la luz matinal se filtraba por los tragaluces del este, en las ventanas altas por encima de la pared oeste, la ciudad superior flotaba en un panorama de oro, aquello era típico de los diseños de Rebeck, su arquitectura siempre atraía la mirada hacia arriba y los pies hacia abajo. Las entradas estaban en el este, el lugar de los orígenes y los niveles más bajos. Alzándose a través de un giro suave, la entrada provenía de una vista espectacular del oeste, el lugar de los destinos. La sala del consejo, el anfiteatro, los palacios, los templos, el horizonte de las ocho terrazas presentaban un festín visual. A modo de suaves escalones, el espectador se elevaba hacia esa visión. La arquitectura de ascensión la había llamado Rebeck, transformando a todo aquel que entraba. La cama era otra puerta de entrada, admitiendo a una persona de la tierra de los sueños. Yaomot acababa de llegar de un lugar así, había estado visitando a Rebeck allí. Su ojo soñador había visto su acercamiento, portando un mundo perfecto en sus brazos. Excepto que no había un mundo perfecto, sino un marido lleno de enfermedades. Tisis, dijo Yaomot bostezando. Glacian sufría de tisis, una degeneración progresiva. La magia solo la exacerbaba. Haber extraído las piedras de poder de las sillas de ruedas de Glacian había permitido que las lesiones en su espalda se aclararan. Otros avances llegaron más lentamente. Yaomot había encontrado un montón de organismos microbianos. Pequeñas bestias fue el nombre que utilizó en las distintas muestras recogidas de su paciente. Pero todas habían sido infecciones secundarias. Los microbios principales habían sido muy esquivos. Yaomot comenzó a preguntarse si la criatura que buscaba tendía un puente entre el mundo de la carne y el de la magia, afectando a ambos, pero sin rescindir de ninguno de ellos. Puede que lo descubra hoy. Para buscar esas respuestas, se propuso dirigirse al lugar más sucio y oscuro de Halcyon, las cuevas de los condenados. Ese laberinto de cavernos debajo de la plataforma de mana era el hogar de los parias criminales de Halcyon, los intocables. Ellos estaban llenos de tisis. Seguramente Glacian había sido afectado por el hombre que lo apuñaló. Si encontraban a ese hombre, encontrarían la fuente de la enfermedad. Las cuevas de los condenados habían sido una colonia penal, a donde la ciudad enviaba a todos sus incorregibles. Ladrones y asesinos eran enviados a las sulfúricas tinieblas. Debían estar allí para cultivar setas y atrapar peces ciegos y tallar obsidiana, para aprender cooperación comunal o morir. Algunos lo aprendieron muy bien. Se juntaron, derrocaron a sus consejeros y facilitadores y se apropiaron de las cuevas. Cada intento que Halcyon realizó por forzar una rendición tuvo como resultado el asesinato de los negociadores. Se declaró la guerra. La guardia en Halcyon marchó para recuperar las cuevas. Los prisioneros lucharon ferozmente en su propio elemento, pero finalmente la ciudad cedió. Se cerraron todas las entradas a las cuevas menos una y se colocó una guarnición para impedir que los delincuentes no pudieran subir a atacar la ciudad. Aunque la ciudad había perdido el control de su colonia penal, no había perdido un depósito para basura humana. Cada día, desfiles de prisioneros encadenados eran introducidos en tropel en la oscuridad. Sus crímenes eran lo suficientemente graves como para dar lugar a la renuncia de su ciudadanía. A los ciudadanos de Halcyon se les permitía descender a las cuevas para visitar a sus familiares, para atender a los enfermos o para hacer cualquier cosa que se extendiera más allá del alcance de la ley y la razón. Las armas que entraban son identificadas y el ciudadano no puede salir de allí a menos que todas las armas vuelvan con él. Hubo incluso algunos ciudadanos que bajaron allí para quedarse, locos e indigentes, retardados, jóvenes descontentos, pervertidos, pendencieros y toda clase de otras personas que encontraron la vida en el cielo más infernal que la vida en el infierno. Rebeck lo había dicho una vez, Halcyon es un lugar de ascensión pero algunas personas prefieren descender. Hoy Jaumot sería una de esas personas. Se puso sus ropas viejas de viaje. El cuero había sido limpiado y remendado ante la insistencia de Rebeck. A pesar de ser andrajosas, habían sido acondicionadas a prueba de dagas en la espalda. Placas de metal y cotas de malla cosidas en el forro para asegurarse de esto. Eran ropas que lo habían protegido contra el ataque a los orcos y los viachinos. Seguramente le protegerían de los enfermos. En un bolsillo interior metió frascos de metal y un conjunto de escalpelos. En el otro, tres líneas de piedra de poder. Dos largos rollos de cuerda yacían en la bolsa de la puerta. Luego se ató un ancho cinturón con dagas, dardos y un par de espadas, todo sumergido en veneno. Jaumot se sentiría como en casa, en compañeros condenados. Una vez que descienda, ya no hay nada que podamos hacer por usted, gritó el capitán de la guardia desde el terraplén por encima de las cuevas de los malditos. Nunca hubo nada que pudieran hacer por mí, le respondió Jaumot por encima del hombro. Se paró encima de un túnel de piedra que descendía en la absoluta oscuridad. El espacio parecía una laringe llena de mucosidad. Jaumot ya había cortado una de esas una vez y una brisa fría subía del negro corazón del mundo. Las miles de personas habían descendido allí grabando un camino en zigzag a lo largo de una pared inclinada. Jaumot no tenía la paciencia para descender que habían tenido los otros. Se agachó para comprobar el cable que había anudado a la columna de piedra y luego arrojó el rollo hacia el vasto espacio en las tinieblas por debajo de él. La cuerda se desenrolló y desapareció por la gigantesca garganta de piedra. Se estiró apretadamente, golpeó contra la pared. Jaumot se enrolló la cuerda alrededor de él y colocó su linterna en el cinturón. Se puso unos guantes con palmas de acero. Agarró la cuerda por encima con la mano y sujetó a las hebras de abajo con la otra. Descubrirán que no tienen familiares allí. Le quitarán sus armas y lo matarán y lo comerán, le insistió el capitán. ¡Caníbales! ¡Locos! ¡Monstruos! ¡Locos! ¡Monstruos! ¡Y yo! declaró Jaumot. Se lanzó hacia el vacío. Se quedó allí un momento y luego se desplomó. El cable zumbó a través de sus manos. La linterna parpadeó. Su luz dorada emitió un anillo a través de las paredes de la cueva. Jaumot apretó con más fuerza. La cuerda se tensó y extendió sus piernas viendo a su propia sombra tejiéndose a través de las paredes. Sus pies tocaron la piedra. Se apartó de nuevo y soltó la zumbante línea. Paredes ondulantes se deslizaron hacia arriba. Por delante él se hundió. El aire de la cueva se fue haciendo más frío y húmedo mientras descendía. Oscuridad por encima y oscuridad por debajo. Jaumot habitaba un anillo delgado de luz. Cada vez que sus pies tocaban la piedra, la linterna parpadeaba. Una piedra de poder suelta y amenazaba con apagarse. Era la clase momento claustrofóbico que desquiciaría la mente de la mayoría de hombres y mujeres. Pero Jaumot no necesitaba luz ni terreno sólido para estar en casa. Solo se necesitaba a sí mismo. Un rebote lo llevó a un lado de la cornisa. Su círculo de luz reveló una pila de huesos. Los restos de viajeros que habían resbalado de su ruta y aterrizado a montones rotos. La caída los había matado y algo se los había comido. Grillos de cueva, cucarachas, ratones, tal vez los mismos condenados. Más abajo, Jaumot pasó al lado de una mujer vestida con harapos, haciendo el ascenso. La silueta se acorrucó a la sombra de una estalagmita. Si tenía una luz con ella, estaba escondida debajo de la ropa en mal estado. El rápido acercamiento a Jaumot la debió de ver asustado. La miró directamente a los ojos y le dirigió una sonrisa resplandeciente. La mirada aterrorizada de ella se profundizó. Jaumot aterrizó al lado de su escondite, con sus botas resonando profundamente, sin quitar la mirada de ella. Luego se apartó y se hundió más lejos. La mujer volvió a trepar desde la clandestinidad. Encendió su propia luz, una cruda cosa de petróleo con una mecha, y se apresuró a seguir subiendo por el traicionero sendero. Jaumot siguió descendiendo. Durante un tiempo, solo existió el zumbido de la cuerda a través de los guantes con palmas de acero y el ritmo de las botas golpeando contra la piedra. La primera cuerda tenía 300 metros de largo, con nudos a lo largo de los últimos 15 metros. En ese momento él llegó a esos nudos, así que se detuvo para desatar los 150 metros de cuerda que llevaba a la cintura. Esta nueva extensión le llevó más abajo, hasta que los nudos en su extremo golpearon sus manos. Se detuvo en seco, colgando en medio del aire por debajo de una gran caída. Tomó la linterna de su cintura y apuntó su luz hacia abajo. El pozo descendía inmediatamente a la oscuridad, pero en esa oscuridad se movían siluetas. Eran humanos, o lo habían sido. La oscuridad perpetua le había dado a su piel una palidez sobrenatural. Sus ojos eran muy abiertos y negros. Las líneas del ceño arrogaban sus bocas. Cicatrices de cuchillas arrogaban sus mejillas y mandíbulas. Ropas sucias cubrían sus flacas con texturas. Los masculinos más grandes vestían las prendas más gruesas, más limpias, más nuevas. Un gigante de hombre estaba parado en el centro de la multitud. Era más alto que Yaumot y el doble de su peso. Llevaba ropas de lana calientes y estaba aprovisionado con armas. Era un hombre de considerable influencia y capacidad. ¡Eh tú, arácnido! ¡Es mejor que vuelvas a comenzar a subir de nuevo! Gruñó el hombre. ¡No hay guardias aquí! Yaumot, colgado por encima, dijo. Yo no soy un guardia. Soy un sanador. Una sonrisa enojada se sacudió entre los condenados. El gigante dijo, ¿un hombre que sana con espadas? Un sanador, que conoce tanto las cuchillas grandes como las pequeñas, respondió Yaumot. ¿Por qué vendría aquí un sanador? Preguntó el gigante señalando discretamente algunos de los suyos, para que subieran a la cornisa que estaba sobre Yaumot. Busco a un hombre. Un hombre con una enfermedad mortal. Una enfermedad que está causando estragos en tu gente. Dijo Yaumot. Siluetas encorvadas. Se abrieron paso por el sendero. El gigante refunfuñó. ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¿Desde cuándo parásitos como ustedes se preocupan por mi gente? Yaumot no vio ninguna razón para mentir. Desde que el artífice Glacian ha sido infectado con la plaga. Quiero encontrar al hombre que lo apuñaló. Si ese hombre vive todavía. Ocurrió en la última incursión en la plataforma de Mana, poco más de un año atrás. Un prisionero apuñaló a un hombre de pelo blanco que está de pie en la cámara de cargo. Quiero encontrar a ese prisionero. Quiero estudiar la enfermedad que le está matando a él y a Glacian. Y también a muchos de los de aquí. Si puedo trazar las etapas de degeneración. Si puedo descubrir los factores que llevan. Sus palabras fueron cortadas en seco, junto con la cuerda que lo sostenía en alto. Yaumot cayó, diez metros hacia el suelo de la cueva. Los presos situados debajo de él se dispersaron. Solo permaneció el gigante. Yaumot cayó al suelo y rodó. Se paró en un instante y un par de coclillas salieron reluciendo la oscuridad. Golpearon las propias hojas del gigante que ya oscilaban para rebanarle la cabeza. Retiró el acero, se agachó por debajo y retrocedió. El gigante se abalanzó sobre él. Yaumot fue demasiado rápido. Giró. Sus espadas crujieron contra el metal del prisionero y cortaron un profundo tajo en su costado. Luego se tambaleó hacia atrás, quedando sin aliento. El gigante hizo una pausa. Se pasó una mano ensangrentada por la herida. Antes de añadir este sanador portador de espadas a mis quinientas treinta víctimas, me gustaría saber su nombre. Soy Yaumot. Pronto todos ustedes conocerán ese nombre. Lo conocerán y se alegrarán de haberlo conocido. Cargó contra el gigante, con sus espadas tallando arcos. Separados hacia el hombre. Todos, menos tú. Tú estarás muerto. Yaumot hizo a un lado las defensas de su enemigo y le clavó su espada. El acero se precipitó como una lengua y volvió a saborear la sangre del hombre. La espada salió carmesí. ¿Y qué rey del inflamundo? ¿Tendré el honor de matar? Una sangre pulposa cubrió los dientes del hombre mientras se tambaleó hacia atrás, sonriendo. Sus subordinados se burlaron en las sombras. Rey, yo no soy más que el guardia de las puertas. Soy Dorm, el portero. Como si hubiera sido insultado, Yaumot envainó sus espadas y respondió. Ni siquiera eso. Su mano se movió como un rayo hacia el cinturón. Un dardo saltó por los aires y golpeó en la frente a Dorm. Este se quedó parado un instante más con el veneno difundiéndose a través de su cerebro. Su sonrisa sangrienta fue su última expresión. El hombre cayó como un árbol talado. Yaumot caminó tranquilamente hacia el hombre caído y se subió a su espalda. Dio un giro lentamente a su alrededor con los ojos inmovilizados a los otros, uno por uno, a la pared. Aquí tengo maldardos envenenados, lo suficientes como para cinco de ustedes. También tengo dagas y espadas y otros dispositivos. Cada uno puede escoger su torno o tal vez me puedan creer y conducirme al interior. Una anciana habló desde la oscuridad. ¿Quién sin un soldado vendría, buscando al hombre que apuñaló a un genio? A ti ahora ya no te importa si soy un soldado o un sanador. Ahora solo te importa que atraje mi atención sobre otra persona. ¿Acaso a ti te importa si planeo matar a este hombre? ¿Acaso te importa si tú serás la primera a la que voy a matar? Yo te llevaré con él, dijo un niño. La voz fue fuerte y chillona y determinada y fue ahogada de inmediato por un coro de objeciones adultas. Se agruparon a su alrededor y empezaron a arrastrar al niño más profundamente en las cuevas mientras este protestaba. Aléjense de él, gritó Jaumot cargando contra la multitud. Cualquiera que se le acerque morirá. Ellos se volvieron a dispersar como ratas asustadas. Solo quedó el niño. Sus mejillas mostraban marcas rojas donde alguien le había puesto la mano sobre la boca. El miedo brillaba en sus ojos muy abiertos, pero no retrocedió como los demás. Jaumot se detuvo ante él y se inclinó en una rodilla. Lanzó al niño una mirada penetrante. ¿Sabes quién apuñaló al hombre hace un año en la plataforma de mana? El muchacho asintió con la cabeza. Jaumot extendió su mano hacia el muchacho. Llévame a él. El muchacho guió a Jaumot en dirección a un túnel bajo inclinado que descendía, serpenteando en la oscuridad. Sus pasos fueron firmes en esas piedras revueltas. Los de Jaumot lo fueron menos. Se agarró al niño con una mano y sostuvo su luz de piedra de poder con la otra. La luz parpadeó débilmente delante de ellos. Detrás de ellos se escucharon los pasos furtivos de los demás, siguiéndoles. Aquí y allá se abrieron oscuras arcadas a cámaras laterales. Ojos atormentados los observaron. El acero brilló. El niño no se introdujo en ninguna de estas. Jaumot habló, su voz aguda contra la piedra. —¿A dónde vamos? ¿Dónde está ese hombre? El muchacho respondió con facilidad. —Está en la cueva de cuarentena con los otros. —Ah, muy bien. Dijo Jaumot moviendo la cabeza. —¿Una cueva de cuarentena? —Cada vez que alguien se enferma, lo envían allí. —Para evitar que se expanda la enfermedad. —Agregó Jaumot. —Eso está muy bien. El chico negó con la cabeza. Sin embargo, se sigue expandiendo. Llegaron a la base del estrecho pasaje. Este se abrió en una saliente alta. Debajo se extendió una enorme cueva. Parecía un valle en el mundo de arriba. Su ovea oscura con la noche y su base brillando con pequeñas fogatas. Habían rostros amontonados alrededor del fuego. Cerca de allí, unas figuras dormían en unas frías posiciones fetales. Habían miles de personas en esa caverna. Algunos levantaron sus ojos al ver a los recién llegados. El hombre alto y el niño pequeño, con sus luces, dando inútiles puñaladas en la abrumadora oscuridad. —¿Es aquí? Preguntó Jaumot. —Sí, dijo el muchacho. La cueva de cuarentena. —Todos aquí tienen la tisis. ¿La enfermedad? ¿Todos? —Todos. Jaumot se agachó junto a él, pero esta vez no fue para mirarlo a los ojos, sino para estabilizarse, para ocultar sus propios ojos de la vista ante él. —Está aquí. ¿El hombre que apuñaló a Glacian? ¿El hombre de la plataforma de Mana? —El tono del muchacho fue absolutamente solemne. —Sí. Aquí está. Su nombre es Giggs. —Giggs. 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 Gracias por ver el video.